Shalom a Himba Hayot, Radio Shema Israel Talk Bueno, eso parece una introducción demasiado técnica Es lo que hay que decir Grande es el Rey, el Rey y el Señor de señores Yeshua recibe a toda la cabot, se aproxima a la fiesta de Sukkot, a Him Y en realidad todos, por muchos años, he estado o escribiendo o compartiendo mensajes acerca de Sukkot Y ahora voy a hacer lo mismo, pero como prácticamente un recordatorio en realidad Esperando que Yeshua me permita hablar acerca de lo que está en su corazón para esta fiesta La fiesta de Sukkot va a comenzar en dos días De acuerdo al calendario de Elohim, del calendario del Señor Este año, y no voy a decir qué año es para dejar esta grabación abierta para años posteriores Este año la religión está un día adelantada Entonces va a coincidir, o sea, no va a coincidir Va a comenzar la fecha un día antes Normalmente en la fiesta de Sukkot siempre hay una diferencia de tiempo En casi todas las fiestas normalmente Entre lo que está diciendo el Señor a través de la luna de la cebada Y lo que dice Ilel II, que es la persona que inventó el calendario judío, rabínico Siempre hay una diferencia de un día, no es tan malo, de dos días casi siempre Y hasta de un mes cuando la cebada brota antes o después de lo que dice Ilel Acuérdense que el calendario de Ilel II fue hecho por cálculo Un calendario astronómico creado en los años 300 más o menos Entonces el asunto de la luna nueva jamás ha sido astronómico Es una cosa física de visibilidad, ¿me entiende? Y el calendario que hizo esta persona que se llama Ilel II No toma en cuenta la iluminación de la luna ni la visibilidad Es un calendario astronómico, es según posiciones Posición de la luna para comenzar el mes Hizo lo mejor que pudo, ¿no es cierto? Pero para esos años, con cálculo Podría haberlo hecho mejor diciendo que en realidad no puede calcular Lo que el Señor va a decidir en los próximos dos mil años Que podría haber sido más sabio decir eso Es imposible, es imposible para el hombre calcular ¿Qué es lo que va a decidir el Elohim hacer en los próximos dos mil o tres mil años? Bueno, esa es la religión con sus cosas Bueno, entonces la fiesta va a estar desincronizada en un día O sea, eso quiere decir que van a ser un chabatón, un sabático Los que siguen el calendario religioso La casa de la fe judía, mesiánica Que no sigue el calendario según la ceba y la luna Según las escrituras La va a celebrar un día antes y va a descansar Va a ser un chabatón un día antes Y del día que va a ser el chabatón No va a ser chabatón para ellos No van a ser chabatón O sea, va a ser chabatón para ellos pero no lo van a saber Entonces esto requiere de intercesión O sea, nosotros, los que conozcan el calendario del Elohim Los que el Señor los tocó A los que le pegó la masa de la pizza en la cara fuerte El que escucha entienda Si sabe de lo que estoy hablando según la visión que dio el Señor La masa de la pizza en la cara Era esta visión que tuvo el hermano Donde el Señor le demostraba, le mostraba, le revelaba Que esto tiene que ver con el amor de la novia El poder seguir el calendario de Yeshua Su calendario precioso Entonces, ¿se acuerdan que Yeshua una vez dijo Yo todavía no subo a la fiesta? Los hermanos le dijeron, anda a la fiesta Yo todavía no subo a la fiesta, no es mi tiempo Y después apareció más tarde, dicen O subió sin que se dieran cuenta Hay una... Entre todo lo que hizo Constantino Y con todo el cristianismo, la iglesia primera Y cómo hicieron toda esta cosa griega Del Nuevo Testamento Queda algo ahí que está como indicando una cosa extraña ¿Cómo va a ser que Yeshua no iba a subir a la fiesta? Le dijo a su hermano ¿Por qué razón? Ellos hacen entender como que no quería ir Por alguna razón Por no ir por sus hermanos Por no hacerle caso, algo así ¿Me entienden? No queda claro cuál es la razón Yo les digo cuál es la razón Había un problema con los calendarios Desde el tiempo de Yeshua Ya había un problema con los calendarios ¿Me entienden? Si recuerden Si los fariseos Si los sacerdotes Si los levitas Hubieran mantenido los mandamientos de Elohim En aquel tiempo Entonces El templo jamás habría sido destruido ¿No pueden entender? Es un recordatorio Entonces Algo por ahí nos indica que había una cosa rara con los tiempos Y otra cosa que Yeshua les enseñó a sus discípulos Era acerca del calendario Y de los tiempos Y de cómo celebrar la fiesta Y todo eso ¿Cómo sabemos que se lo enseñó? Bueno, porque Moshe dijo Profeta como yo Levantará el Señor Y ese es Yeshua Él es el profeta Como Moisés ¿Qué es lo que hizo Moisés? Enseñó la Torah Los estatutos Los preceptos del Señor ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Hizo lo mismo Que no haya registro Suficiente En el libro griego Del Nuevo Testamento No quiere decir que el Señor no enseñó Porque si no No hubiera sido realmente el profeta Profetizado por Moshe ¿Lo pueden ver? Yeshua habló con sus discípulos Acerca de todos los mandamientos de la Torah Aunque Mentir el Nuevo Testamento griego No diga nada Y le digo el Nuevo Testamento griego Porque es un negocio griego El asunto del Nuevo Testamento ¿No? A no ser que nosotros tomemos el pechita realmente O el hebreo de Mateo Y tratemos de ir y buscar ¿Me entiendes? ¿Cuál era el mensaje original? En lo que quedó escrito Porque es lo que borraron y quemaron Entonces no sabemos ¿Cómo sabemos que Yeshua le enseñó a sus discípulos Acerca de los mandamientos? Porque Moisés lo dijo Moisés dijo que era un profeta Como él Que iba a levantar al Señor ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? De nuevo Moisés vino a enseñar la Torah Al revelarnos los mandamientos del Señor Bueno Primera cosa Que no coincide No coincide La fecha Con la fecha tradicional religiosa Punto uno Así que Todos pidamos al Señor Constantemente Cuando nos acordemos Que perdone A toda la casa de la fe De Israel ¿Me entiendes? Que sea cristiana No cristiana Judía Mesiánica Judía no mesiánica Que está con el horario Y el pueblo de Israel En el país de Israel Me refiero Que está con la fecha incorrecta Primera cosa La otra cosa que quiero decir Es la diferencia entre La fiesta religiosa Y la fiesta Que es ordenada Cualquiera que quiera celebrar la fiesta Yo le ruego Que vaya y lea las escrituras Levíticos 23 Y cualquier escritura Que tenga que ver con Sukkot No es difícil ¿Me entiende? Usted puede ir hasta la internet Y escribir la palabra tabernáculo O fiesta de los tabernáculos En una búsqueda En la Biblia Y ahí va y lee Todas las cosas Que tienen Primero Dándole la importancia A la Torah de Moshe Y después Otras cosas Que pueden haber pasado En la historia En la fiesta de los tabernáculos Pero primero A la Torah de Moshe ¿Me entiende? Eso es lo que tenemos Que apuntar Es hacia las escrituras Y en esta fecha Tremenda y maravillosa Donde Yeshua mismo Se manifestó Porque Ustedes saben Esta es la fecha En que el Señor Se manifestó En Cano O sea Él ¿Cómo se llama? Miriam La que fue Utilizada por Yeshua Para Por nuestro Elohim Para Para traer Para dar Para dar nacimiento A este A este niño Como dice El profeta Isaías 9.6 Porque un niño Nos ha sido Dado Y el principado Sobre su Hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Príncipe de paz ¿Me entienden? Lo dilatado De su imperio ¿Saben eso? O sea Tiene todos los títulos Niño Príncipe de paz Consejero Admirable El 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 Dios Héroe Y Abiat Padre Eterno Todos los nombres ¿Qué otro título Necesita? Él es nuestro Elohim ¿No? Ine Elohenu Es aquí nuestro Elohim Entonces En esta fecha El Señor Se manifestó ¿Cómo lo sabemos? Bueno Esa es una larga historia Pero a través De lo que está escrito En el nuevo pacto No pudieron esconder El hecho De que realmente Yeshua Nació en la fiesta De Sukkot En esta fecha Entonces Nosotros lo sabemos En nuestro corazón Porque él vino A tabernacularizar A hacerse En un tabernáculo De carne Y manifestarse Entonces Yo lo que les iba a decir La diferencia Que tenemos Con la Con la Tradición Punto uno La Torah Dice Que la fiesta Tiene ocho días Y que son siete días Que tenemos que estar Habitando En una Vivienda Temporaria Siete días Habitamos En una vivienda Temporaria Y ocho días Tiene la fiesta En la fiesta pasada A mí incluso Me pasó Que pasamos siete días Ya estando Habitando En Tabernáculo Y llegamos Al último día De la fiesta Y ya no había necesidad De que Pasáramos otro día más Porque ya Vivían a ser ocho días Así que son siete días Solamente Aunque el último día De la fiesta Está definido Como una detención Ya Me disculpo Por el ruido No sé si alcanzan A escuchar Continuó Entonces lo que importa Son que sean siete días El primer día Hay que habitar En una vivienda Temporaria Que es lo que Un azucá En azucó Hizo Elohim Habitar a los hijos De Israel En su salir De la tierra De Egipto Un azucá Es una vivienda Temporaria No tiene medidas Específicas Cada cual Cuando salieron De Egipto Ustedes se imaginan Dormía como podía Como podía Si tenía carpas Si tenía tiendas Si tenía ramas Como podía Dormir Si tenía una carpa Prehecha No sé Con cuatro postes Y Cada familia Lo hacía como podía Y eso es lo que tenemos que hacer Como podamos Vivir en una vivienda Que sea temporaria Entonces una carpa Está bien Una azucá Está bien Cualquier cosa Temporaria No necesita medidas Específicas ¿Entienden? Esta vernáculo O choza O lo que se le ocurra Entonces El Levítico 23 Dice que Esta vernáculo Hizo habitar A los hijos de Israel 23 42 Puede ser que Algunos tienen problemas Para construir Una vivienda temporaria Afuera de la casa Entonces Sea lo más creativo Que pueda Póngala dentro de la casa En una esquina Deje la ventana abierta La decoración De la casa Y de la fiesta Está relacionada Con el primer día De la fiesta Así como la fiesta De los Matzot El primer día De la fiesta Es el día Que es Shabbatón El 15 del mes primero Y el 15 del mes séptimo Es Shabbatón Es un Mikre Kodesh Una ocasión santa Y en este día Necesitamos Nosotros Ir y buscar Las ramas Los frutos De árbol Y todo lo que está Ordenados Ahí en Levítico 23 Son ramas Manos de palmera Ramas de palmeras Frutos de árboles Hermoso O de árboles gloriosos No sé Granadas Acá Yo puedo encontrar Granadas ¿Qué más Puedo encontrar? No sé Hoy en día La tradición Habla de que son limones Pero Yo creo que Me es un poco Chistoso Pensar en eso ¿Ya? Bueno No vamos a ir al tema Profundo Frutos de árboles ¿No es cierto? Frutos de árboles ¿Me entiendes? Saquémosle de árbol Ramas de palmera Ramas de sauce O lo que se parezca Ramas frondosas Y con eso Decoramos la carpa La vivienda temporaria La casa ¿Me entiendes? Con eso la decoramos Y eso Hay que hacerlo el primer día Aunque Moisés nos dice El primer Los Shabbatón No tenemos que dejar Nuestras habitaciones Sino estarnos quietos Y en los Shabbat Entonces En el día ese De la fiesta Nosotros tenemos Que hacer el esfuerzo De salir Y tomar una rama Un poco de rama Y ponerle por decoración A la Al lugar Donde estamos celebrando La fiesta Lo importante Es estar Afuera de la casa Si se puede Si no se puede Va a tener que ser adentro Pero En una vivienda temporaria ¿Me entiendes? Normalmente Hablamos acerca De afuera de la casa Afuera de la casa Eso es Si alguien tiene dudas Lea la escritura Levítico 23 O cualquier otra escritura Que tenga que ver con esto La otra cosa Que quería decirle Es que una cosa clásica Y típica En Israel Es que para la fiesta De Sukkot llueve Y no llueve un poco Llueve fuerte Y todos se mojan Porque las viviendas Temporarias Según la instrucción Religiosa No tienen realmente Un techo Impermeable O sea Tienen unas ramitas Así Entonces La gente en Israel No sabe cómo tomar eso No entiende Por qué Es que En nuestro Elohim Cada vez que hay Viene Sukkot Entonces hace que la gente Se moje O casi cada año Entonces Bueno Se entiende Que es justo La fecha De otoño Pero justo en Sukkot Siempre lo mismo Entonces Yo lo que he visto A través de los años Es de que Si uno sigue El calendario De Elohim Según la luna Y la cebada Entonces uno No se moja Pero si uno sigue El calendario Religioso Uno se moja O sea En pocas palabras Se pone a llover Antes de que empiece El día de Sukkot Uno ¿Me entiende? O sea Cuando empieza La fecha religiosa Y esto se repite Así Parece una broma ¿Me entiende? Hace unos 3 o 4 años Atrás Empezó la fiesta La religiosa Me refiero O sea No le puedo llamar fiesta ¿Cómo le llamo a la religiosa? El calendario Empezaron La tradición A celebrar Su primer día Sukkot Apenas llegó la tarde Una tormenta Oye Y lo más terrible Si le puedo decir Así que la tormenta No estaba anunciada Por el pronóstico Del tiempo O sea Los meteorólogos No vieron una Se dice Y era más impresionante Todavía Porque la tormenta Cubrió casi todo Israel De norte a sur O sea No era un día de lluvia No habían anunciado lluvia Llegó la hora de la tarde Cuando empezaron la fiesta Y lluvia Y tormenta Viento Rayos Acá en el norte Hasta los rayos Prendieron algunos árboles ¿Me entiendes? Habían videos de eso Esto fue hace como tres años atrás Y después llega la gente Y empiezan Ah y se destruyeron Las Sukkot Destruyó el viento Sukkot Acá No sé cuántas Sukkots Se destruyeron Antes de que O sea Justo en la hora En que están empezando La fiesta Quedó realmente Un Una Una destrucción grande Entonces Como yo les decía La gente empieza a preguntar Si por qué pasó todo eso Bueno Nosotros celebramos Sukkot Esa fecha Y obviamente Sukkot Era Uno o dos días después No recuerdo Entonces Celebramos la fiesta No nos mojamos Todos los años Es lo mismo Hay un poco de lluvia A veces Durante Sukkot Pero cuando yo he celebrado La Sukkot He celebrado la fiesta Estando afuera En la fecha Que corresponde Según la luna Y la cebada Nunca Se me ha pasado El agua A tal punto Que se moja todo O sea Nunca No lo puedo comparar Con esos diluvios Prácticamente Que llegan al principio Antes de que empiece La fiesta Antes de que empiece Pero cuando todos La están celebrando Algo curioso Para abrir los ojos Pero No sé Vamos a ver Qué pasa este año ¿Me entiende? Ahora hay nubes Y estamos Como yo les decía Hoy día en la tarde Empieza la tradición ¿Me entiende? Y mañana en la tarde Es realmente la fiesta Entonces probablemente Hoy día podrá llover En la noche O en la tarde Veremos qué va a pasar Bueno Nuestro Elohim Siempre habla Entonces Bueno Lo principal Para todas las fiestas Que todas las fiestas Son acerca de Yeshua Son acerca de Él Y nada más que Él Así son las fiestas Son acerca de Yeshua Entonces Santifiquemos Hagan uno Tajor y Kadosh Puro Y Kadosh Para la fiesta Como para toda la fiesta Lo principal Antes que empiece La fiesta Bueno Preparar la comida Porque nosotros Vamos a tener dos días De Shabbatón Santificarse Lavarse Antes que llegue Lavarse la ropa ¿Me entiende? Cambiarse ropa Y ojalá empezar Prohibido Prohibido Contaminarse con Alba Bueno Entonces Eso es lo que Les puedo decir Hasta ahora Y Yeshua Yo te pido Que por favor Le des a cada persona Señor La sabiduría La sabiduría La compañía Tuya Para poder Tener la dirección Para poder Mantener La fiesta En la forma Que más te complazca Y que sea más De bendición Para el que está Escuchando Por favor Señor Por favor Permítelo Señor Con lo que tengan Señor Que cada uno De nosotros No se le olvide Utilizar Todos los talentos Todas las capacidades Todas las cosas Que tenga Para que sea Lo más perfecto Hecho Para poder Celebrar esta fiesta En libertad Señor Nosotros te queremos Celebrar a ti Porque tú viniste Señor Y te revelaste Señor Viniste a habitar En un tabernáculo Señor De carne A visitarnos Señor Hiciste toda esta obra Maravillosa Y entregaste Tu vida Y derramaste Tu sangre Por nosotros Eso te lo Agradecemos Desde el fondo De nuestro corazón Y alma Y Señor Este día Esta es tu fiesta Esta es la fiesta Que tú llamas Etchak Yeshua Alef Tav Fiesta Yehúa Alef Tav Fiesta Yehúa El Señor Le pone nombre Esta fiesta Es su fiesta Esta es su fiesta Esta es la fiesta De Yeshua Y lo vamos a celebrar A él Con un corazón Humilde Con lo que tengamos Y con acciones De gracia Para ti Él le acabó Yeshua Beshem Yeshua Mesías Él le pagó Si Él le pagó Él le pagó Él le pagó Él le pagó